Hola, ¿qué tal? Me paso por aquí para deciros un par de cosas importantes. La primera es que tengo que repetir el sorteo que lo voy a hacer ahora de Ramón Roqueta porque el primero salió una chica ganadora de Canarias y no entra. Y la segunda es para hablaros de donde fuimos ayer, las Vespos Inédits de Barcelona, que entran bastantes terrazas de hoteles y que todas son dos tapas con una cerveza 9 euros. La verdad es que vale muchísimo la pena. Me he cambiado porque no sé vosotras y vosotras, pero yo con este calor, es la tercera vez que me he ducho hoy, he aprovechado y estreno este vestido que me he comprado en las rebajas. Sí, he caído, pero bueno, solo un vestido. Bueno, disculpad, podéis ver qué guapísima está Mila hoy. Es que iba a decir otra cosa, pero es que ponte como estabas, por favor, que estabas súper guapa. Por favor, la pose Mila casi no, no puedo decir nada. Así. Que hemos venido a la Roca Village porque empieza el Summer Festival. ¿Me digo bien? Sí, perfecto. Y como sabéis, Mila y yo somos unas Roca Village lovers, así que no podíamos faltar en esta inauguración, pero nos hemos traído a una extra fashion lover también. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¿Qué estaba yo pensando? Bueno, en realidad te estaba recogiendo y he visto que tengo aquí bastante maquillaje de la colección que sacó Jennifer López para Inglot y me preguntaba si os gustaría que hiciera un sorteo para que lo pusieran. ¡Holís! A ver, me estáis preguntando muchísimo por el vestido de ayer y tengo que decir que lo busqué para poneros la... Yo lo busqué. Lo que pasa es que ya os lo encuentro en el siguiente story. A ver si me sale. Lo busqué en Zara, pero está completamente agotado porque quería hacerme aprovechar y subirlo en 21 Buttons, pero no pude. Yo lo encontré en la tienda de Zara de Diagonal. Yo voy de boda y esta es mi elección. Es para hacer. Tengo una laca pequeña que la veo cada día de mi vida. Cada día. Hasta sabéis cuándo, ¿verdad? Hasta hoy que la necesito. Hoy está escondida por un hogar de la casa, sí. Y no me encontrarás. ¡Hola! ¡Hola! ¿En tabla, Silvia? Si hubiera hablado, si hubiera hablado de ahí, para comenzar a ir.